Y me dicen que no duelen, las huchas en la arena Tu hierba se la llevó, pero esa luna sigue ahí Y esa luna es mi condena El paseo en la mañana, poquitos por la noche Las voces privas del recuerdo, que se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez, nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez, te siga usando así Guardándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre las comas Mientras tenga que cambiar la radio de pasión Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Me recuerda el olor de su piel Y una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El olor de su piel El olor del final de una noche Me preguntan Me preguntan Me preguntan Por ella Me preguntan También las estrellas Me reclaman Que vuelva Por ella Ella Hay que vuelva Por ella Ella Hay que vuelva Por ella No se va 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 Procura seducirme muy despacio Y no refiero de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y yo te juro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Y procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura dominarme más Y no sabes lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Y procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabes lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontable son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo en mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mi derrota Que no tengo fuerzas para entretenerle Pero ella casi siempre se aprovecha Algunas veces me desprecia Y otras veces No sé para entretenerse Y es así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh